Todo hacía pensar que iba a ser un día grande para el IBEX 35. Las conversaciones entre Bankia y CaixaBank por una posible fusión han animado al selectivo que ha registrado fuertes subidas durante toda la sesión. Pero la alegría no ha sido eterna y en los últimos compases ha pasado al rojo. Tanto que ha cerrado con caídas superiores al 0,2%. Un rato que se agrava si miramos el cómputo semanal. Se ha desplomado un 2%. El giro bajista no ha afectado los valores protagonistas. Bankia se ha disparado cerca de un 33% y CaixaBank lo ha hecho un 12%. Las dos financieras han arrastrado a sus competidoras que han cerrado con alzas muy similares. Una suerte que no han corrido las plazas del viejo continente. Han terminado el día con caídas de entre el 1 y el 2%. La cautela de los inversores se debe al segundo desplome consecutivo que se está viviendo en Wall Street. Los índices neoyorquinos cerraron el jueves con su mayor caída desde junio y hoy van camino por hacer algo muy parecido. Tesla, por ejemplo, en las últimas cuatro sesiones ha desplomado más de un 20%. Tesla closer a día. Tesla empieza a desplomado más de un 4%. Y cu Juliusbijoss decimos en pasos 3 clip de New York. Tesla, Tesla y t Iran. Letra Λ Spieler.